¡Suscríbete al canal! ...coger todos estos lacitos, o como lo queráis llamar, sin que nos aplasten, básicamente, o sea, esto es muy simple. Había un juego de PlayStation 1 que se llamaba Roxenhem, era un juego ya loce, lo que ahora se conocen como indies, pues era eso, hacer esto, y era jodidísimo. Mira que he estado tiempo buscándolo, si alguno lo conoce y sabe dónde conseguirlo, que me lo diga. Y hago un gameplay del Roxenhem. Pero bueno, estamos hablando del Supaplex. ¡Qué bueno! ¡El primer nivel está pasado! ¡Sí! Bueno, y tenía esto y también tenía un poco de todo, también tenía algún otro tipo de juegos, como puede ser este, que es un laberinto. Que vamos a ver si no lo hacemos a la primera, así para quedarte bien. No voy a mentir, ya lo he probado y me sé el camino, pero... No me acuerdo bien. Lo probé hace un tiempecillo, cuando me bajé un montón de juegos de estos para hacer los recuerdos. La verdad es que yo nunca he llegado a jugar a este juego de pequeño. He oído hablar muchísimo del Supaplex, es súper famoso, incluso reconoceréis el muñequito, la bola esa, que es tipo Pac-Man. Además, va moviendo la boca igual, debe ser una especie de copia, ¿no? Os soy sincero, no estoy muy informado sobre este juego porque, como no lo conocía, tampoco... Pero bueno, yo os lo enseño porque sé que hay mucha gente que ha jugado y me lo han hablado mucho de él. Incluso me han dicho, oye, ¿podrías hacer el Supaplex? Y yo creo que era eso. Pero bueno, aquí estamos. Y la verdad es que me está gustando el juego más de lo que esperaba. Me esperaba, no sé, algo más aburrido. A ver, venga, 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 vamos a hacer el caminito. ¡Perfecto! ¡Pantalla pasada! Vale, nivel 3, Stone Age. Vale, aquí llega lo complicado. Estoy aquí metido. A ver, esto como mierda lo vamos a hacer. ¡Ja! Así. ¿Por abajo podré? Vamos a investigar, a ver... ¡Dios! ¿Para qué lo tenía que abrirlo? ¡Ah! ¡Ah! Ya empezamos. Estos juegos antiguos, la verdad es que cuando les daba por putearnos... Lo hacían, ¿eh? Esto es como un juego desesperante en versión MS-2. Venga, ábreme camino. Vale. Vamos a ver, ahora a la izquierda. ¡Uf! ¡Madre mía! No sé si era por aquí. ¡Hostia! Como tenga que coger todos esos... Como mierda lo voy a hacer, ya no puedo. Pero bueno. ¡Para arriba! Se me ha escapado un simbolito. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué rayada de mapa! ¡Mierda! 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 ¿En serio? Esto es... ¡Dios! Se me está complicando la existencia con este juego, ¿eh? Vale, ya sé por qué era tan famoso. La verdad es que me gusta. ¿Ves? Ahora sí puedo hablar bien de él. Porque me gusta. Y me estoy entreteniendo bastante. Venga, que ahora... Lo vamos a hacer otra vez para la izquierda. Vale, ahora pensemos. Si voy por abajo me quedo pillado. Así que tengo que ir por la derecha. ¡No, hombre! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, Raul! ¡Que tú puedes! Vamos a hacerlo bien. ¡Venga! ¡Dios! ¡En serio! Parece que hago juegos desesperantes todos los días, ¿eh? Ya no hay ningún juego que no me desespere. El Trials me está empezando a putear. Este me está trolleando. Los juegos desesperantes que están hechos para eso, o sea... Vale. Ahora es... Todo el caminejo ese, madre mía. ¡Venga! ¡Fuh! ¡Abasaco! ¿Qué voy? ¿Para abajo o para la derecha? ¡Para abajo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Último intento y lo dejamos por hoy. El que quiera jugar que se lo baje. Me lo pregunte y yo le digo dónde conseguirlo. Porque esto... Esto es un putadón. ¡Ah! No, no era el último intento. Lo siento. Siempre digo lo mismo. Pero sabéis que siempre hay uno más. O dos. O cinco. Venga, ¿eh? Entre este y el gato bros me van a volver loco. Venga. ¡Yipi! Vale. ¿Y cuántos simbolitos esos tengo que coger más? ¡Ah! ¡Sí! He podido coger ese... ¡Uh! ¡57! ¿En serio hay 57 aquí? Vale, pues por ahí ya no puedo ir. Vamos a hacer aquí sitio. Tiene pinta porque tengo que quitar eso de ahí arriba. Tengo ventaja en este juego porque ya conocía el tipo de juego que es. Suerte que jugué al Roxenheims. ¡Venga! De hecho creo que tiene hasta el mismo sonido. ¡Ja, ja, ja! La que estoy liando. ¡Venga! ¿Pero cuántas pelotas van a caer de ahí? ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¿Más? ¿Pero acabará ya? Vale. Por fin. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Por aquí, mira. ¡Ah! ¡Qué de simbolitos! ¡Vamos! Bien. Ahora. Otra vez. Más piedras. Vale. Otro caminito de los rápidos. Vale. ¡Joe! Madre mía con el mapa. Madre mía con el mapa. ¡Venga! Que me lo paso. Me sueldo que quedan por coger 48. ¡Lol! Vale. 20. ¿Habrá suficientes? Cogeré todos los que necesito. ¡No! ¡No! Me faltan cuatro. Tenía que haberlos cogido. ¡Pero cómo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Like, favoritos. Suscribiros si no lo estáis. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! En serio. Se han pasado un montón, eh. No me esperaba. Y eso menos. Tres fallos. Tres fallos. Tres fallos. Tres fiestas. No pasa nada. Vamos a seguir. A ver si conseguimos pasar nuevo. Venga, que estoy ardiendo. Venga, que estoy ardiendo. Como tarde mucho plato. Como tarde mucho plato. Venga. No. La has cagado. La has cagado. La has cagado. La has cagado. No. Sí. Tres fallos. Venga.